Pues ahorita ya acabamos de terminar de comer, ¿no? Sí, venimos un poquito. Pero ya no nos entró al efecto. ¿El efecto del qué? Un puerto. La ley de Herodes. Un puerto. ¿Cómo le debe ver, Hugo? Toma. ¿Qué pasó ahí? Sí me agrandó todo. Vamos a tomar una siestecita en la placita. Una placita que se llama más bajito, ¿no? Sí. Con una rica nieve. Ok. De McDonald's. O de una nevería que está por ahí. Sale y vale. Ah, y de ahí ya subimos así al morro. Ahora sí, ahí tenemos nuestro McFlurry con Oreo y frutilla. Y este es McFlurry que es reformado, ¿sí? ¿Qué? Ah, y algo más, McFlurry y algo más. Con chocolate. Y allá está el morro de nuevo que ahorita en unos momentos más vamos a estarlo escalando, trepando. Mientras vamos a dar unas piecitas. Mientras vamos a dar unas arreglar casitas. Mientras vamos a dar unas reservas casitas. ¡Adiós! ¿Los qué? Los post-its ¿Qué es post-it? Los papelitos con adhesivo amarillos ¿Me prestas? ¿Me prestas un post-it? ¿Me prestas un post-it? ¿Me prestas un post-it? ¿Me prestas un post-it? ¿Dónde tienes? Por ahí ¿Dónde está Tania? Acá no No, 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 no. El perro ya le pasó el efecto también Estos son pokémones Típicos Y ahí Hay más pokémones Y aquí Hay personas súper raras A ver si te acuerdas Yania ¿Qué? ¿Me gustas cuando calles porque estás con la gente? ¿Y me oyes desde lejos? Gracias por ver si te acuerdas Gracias por ver si te acuerdas